qué onda amigos cómo andamos espero que se encuentren muy bien teniendo un excelente día bienvenidos al canal yo soy Luis Hernández para los que no me conocen vamos ahorita a revisar un gol nos comenta el cliente que se quedó sin frenos completamente el pedal se va hasta abajo hasta el fondo y ahí apenas se alcanza a frenar que se caliente el coche y ya frena normal eso fue lo que nos comentó vamos a empezar a revisarlo a revisar el nivel de líquido de freno vamos a checarlo y vean a ver si puedo poner la luz vean esto no tiene nada de líquido de frenos está completamente vacío eso quiere decir que se está jugando y hay que revisar en las llantas mientras por abajo veo la llanta del lado derecho y está bien veo la del lado izquierdo y se ve mojada no se se alcanza a percibirse ahí entonces la fuga la tenemos del lado izquierdo de hecho se ve hasta el caliper mojado entonces lo voy a alzar y vamos a ver que ya tenemos vean la llanta atascada el líquido de frenos se alcanza a ver por el sol y aquí tenemos ya la pues el caliper y si nos damos cuenta aquí está goteando vean ahí está goteando entonces se ve que es interno entonces voy a quitar el caliper y al parecer de donde gotea es de la liga del pistón del caliper entonces vamos a quitarlo y vamos a corroborar vean efectivamente ya quitando el caliper ya quitando las balatas todo el relajo de la fuga del líquido de frenos es de aquí del pistón de aquí del pistón es toda la fuga entonces vamos a tener que quitar todo el pistón aquí ya prácticamente está afuera lo único que vamos a hacer es bueno zafamos los tornillos que se hayan quedado ahí y vamos a quitar de aquí esta tuerca aquí se ve tiene forma para una tuerca una llave vamos a aflojarla y vamos a zafar todo el pistón para poder sacarlo y cambiar el juego de ligas o el juego de juntitas no sé cómo lo conozcan para que deje de escurrir entonces pues vamos a darle ya tengo yo aquí este ya el pistón el caliper ya con su liga nueva completamente ya está la liga y el polvo nuevo ahora no alcancé a grabar en el momento que lo hice pero les voy a explicar rápidamente primer paso hay que sacar el caliper va aquí lo que podemos hacer les digo se le mete aire por esta parte de aquí con una manguera aire y bota el pistón ahora esa sería la forma más común si no tuviéramos una compresora como le haríamos está conectado aquí el caliper que estuviera todavía así lo dejamos así de fuera pisamos el freno lo vamos pisando pisando hasta que solito nos bote el pistón lo va a botar si seguimos pisando el freno porque ya no va a tener balata vamos a generar presión y lo va a botar y ya después lo zafaríamos de aquí de la manguera esa es la forma de hacerlo tuviéramos un presora y tengo el repuesto ya que una vez que salga el pistón va a salir completo el pistóncito y está esta liga ya una vez afuera podemos quitar esta liga que es esta esta es la que traía si se pueden dar cuenta bien ya estaba una toda rota no ya está toda mordida por dentro entonces y la otra por dentro ya que aquí se vea el hueco por dentro está esta liga esta es la otra liga que tiene adentro esa liga la sacamos y metemos la nueva vean esta es la vieja si se dan cuenta está aquí se alcanza a ver vean ahí se ve como estaba mordida entonces sacamos esa liga y metemos la nueva ahora esta trae un trae un líquido tipo líquido grasa que le vamos a echar alrededor a la nueva la metemos la acomodamos ya una vez que esté acomodada ahora sí ya vamos a meter el pistón con su liga de aquí en frente nueva también como lo vamos a meter a simplemente lo vamos a centrar ya una vez que esté centrado y vamos a poner una prensita aquí vamos a meter la prensa le vamos a ir girando poco a poco para que el pistón se vaya metiendo poco a poco y ya una vez que quede hasta adentro pues ya quedaría prácticamente listo y esta es la forma de cambiar las ligas del pistón de los caliper lo vamos a poner vamos a meterlo exactamente otra vez aquí está de entrar muy muy suavecito que no vaya a quedar mal va entonces vamos a ponerlo entonces ya está apretado bien ya está puesta su manguera ya está apretada vamos a poner las balatas en este caso del gol pues la balata entrará aquí en el pistón a esta presión y la otra debe entrar exactamente igual la presión ahí está perfecto entonces ya vamos a alinearlo y la verdad hay que darnos cuenta muy bien que esta pieza entre esta pieza debe quedar hacia enfrente y esta pieza de que hacia atrás porque les digo esto porque si se dan cuenta y yo lo meto así vean y no no entra tengo que ladearlo un poquito hacia atrás y empujo y ya queda listo perfecto entonces ya puesto vamos a poner sus tornillos otra vez de el caliper y los apretamos listo ya quedó ya quedan apretados tornillos ya quedó puesto que sigue vamos a echarle líquido de frenos yo le voy a echar bardal 23 vamos a echarle hasta el tope entonces ya quedó hasta el full lleno de líquido de frenos ahí está vean todavía evo que un poquito perfecto va entonces ya ya está prácticamente ahí va ahí va ahí va ahí va he hecho un poquito más tuve que vaciarlo en este chiquito porque como está muy grande este y por el colano me estorbaba y se me iba a caer todo entonces le vacía a este para echarle más rápidamente entonces ya no se bajó el líquido ya se mantuvo ahí que vamos a hacer ahora hay que purgar vamos a abrir el purgador de aquí lo vamos a abrir y lo vamos a dejar abierto solito hasta que empiece a escurrir líquido de frenos ya una vez que esté abierto el purgador ahí lo voy a más así ahí está ya está abierto así lo voy a dejar pero lo voy a dejar lo voy a dejar con la pieza está hacia arriba para que no se vaya a llegar ahí el líquido de frenos así para que me empiece a escurrir ahora si nos damos cuenta aquí ya empezó a bajar el líquido ven que estamos haciendo estamos purgando por inercia por gravedad entonces ahorita solito va a empezar a tirar líquido de frenos por ahí vamos a esperarnos hasta que tire llevamos abajo le voy a volver a echar al echarle voy a generar obviamente más presión para que salga más rápido ya está saliendo si se dan cuenta ya salió y si se dan cuenta es un chorro directo vale si se dan cuenta ya es un chorro directo vean ya es un chorro directo que quiere decir esto que ya el carro quedó purgado muchos van a decir como crees no es cierto si ya quedó purgado vamos a cerrarle y vamos a apretarlo ya lo apreté relleno el líquido de frenos no debe de quedar hasta arriba ahí está hasta ahí lo voy a dejar porque todavía debe entrar este chupón citó entonces si lo dejamos muy arriba cuando metamos el tapón va a salirse el líquido de frenos entonces ya está entonces ahora vamos a echarlo a andar perfecto lo echamos a andar y vamos a bombear el freno y el freno va a empezar a subir de analista abajo ahí está bien ahí ya se puso duro se dan cuenta ahí ya ahí está ahí está bien ya completamente durito ahí eso que quiere decir que ya ya está frenando o sea ya vean perfecto es perfecto entonces ya prácticamente quedaría ahora si no les convence mucho que haya quedado purgado por gravedad por inercia como lo conozcan podemos todavía volver a purgar que vamos a hacer presionamos 1 2 3 4 dejamos presionado alguien va a ir a abrir el purgador lo abre sale el líquido de frenos a presión cerramos y volvemos a levantar el pedal y volvemos a presionar para que vuelva a subir eso es lo que hay que hacer en dado caso si no les convence que haya quedado purgado por gravedad ahora cómo vamos a saber si quedó purgado bien cuando abramos el purgador y salga presión debe de salir un chorro directo así líquido directo si sale así como si estuviera el chorro así por muchos lados quiere decir que tiene aire pero yo aquí con esto yo creo que está perfecto si ahorita que bombeamos vamos a revisar el líquido otra vez entonces volvemos a rellenar y ya tapamos y eso sería prácticamente todo en este cambio de liga del caliper de un gol de los frenos de la final del vídeo de este cambio de liga o de ligas o de o rings como lo conozcan de unos frenos delanteros o de la balata o del pistón como lo conozcan de un gol esto se hizo porque de repente el carro dejó de frenar o sea empezó a bajarse el freno el freno el freno llegó un momento en el que ya el carro no frenaba pues era lógico se quedó sin líquido de frenos porque estaba fugando por el pistón del caliper vale pero ya ya quedó espero que os haya gustado el vídeo si no me ha dado caso portense bien cuídense bien bye y